La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres informó que en la noche del miércoles 21 de julio de 2021 se activó el sistema de alerta temprana en Mocoa debido a una creciente súbita del río Mulato. El alcalde de Mocoa, John Jairo Imbachí, manifestó en diálogo con RCN Radio y aseguró que varios sectores han sido evacuados por la creciente. Señaló también que serían seis barrios y cerca de 6.000 familias las que podrían verse afectadas si las lluvias continúan en la zona. Se evacuaron los sectores de aproximadamente seis barrios, sin embargo las alertas siguen pendientes, seguimos monitoreando los ríos, seguimos en PMU constante para hacerle seguimiento a las partes altas de los ríos también para mantener todo el sistema de alertas del municipio. Cabe recordar que el río Mulato fue uno de los que aumentó su nivel la noche del 31 de marzo de 2017 por las fuertes lluvias en la zona, causando una de las mayores tragedias naturales de los que se tenga registro en el país. ¿Cómo cree que se pueden prevenir estos desastres?